Buenas gente, me he pasado el Necrovisión y os he hecho este vídeo modo de resumen para que sepáis un poco lo que os vais a encontrar. Espero que os guste. En este juego tomaremos el control de Simon Burker, un soldado americano que ha venido voluntario a la Primera Guerra Mundial para ayudar a los ingleses a ganar la guerra. El juego empezará con una carga de infantería, en la que se supone van a machacar la línea del frente, pero que resulta ser una emboscada donde matan a todo nuestro pelotón y somos el único superviviente quedando atrapados tras las líneas enemigas. A veces la zona por la que debemos pasar está bloqueada, por lo que dispondremos de dinamita y otros explosivos para desbloquearla. La zona del frente donde hemos quedado atrapados está siendo bloqueada por los alemanes, que intentan contener algo. Al ir avanzando descubrimos qué es lo que intentan contener. Un ejército de muertos vivientes se está levantando y todo parece indicar que ellos son los culpables. Por lo que decidimos, en vez de escapar, investigar un poco más qué es lo que está pasando. Este no es el típico juego donde nos cubriremos y dispararemos desde lejos con nuestras armas, ya que el juego potencia la lucha cuerpo a cuerpo. Tanto los zombies como los monstruos como los alemanes tienen la tendencia de atacarte cuerpo a cuerpo. Tenemos un sistema de combos bastante interesante. Si veis la barra de vida que tenemos a la izquierda, a su alrededor lo recubren dos barras amarillas que hay a cada lado. Esa es la ira. La ira la ganamos cuando combatimos cuerpo a cuerpo. Una vez nos acostumbremos a atacar cuerpo a cuerpo, nos será más fácil matar enemigos así que con las armas, y ahorraremos munición para los enemigos realmente importantes o poderosos. Como veis también tenemos, aparte del golpe cuerpo a cuerpo, una patada. Lo que nos debe importar siempre es mantener la barra de ira hasta arriba de todo, porque cuando nos enzarcemos en un combate donde nos operen en número, lo que nos pasará prácticamente siempre y nos dejan muy tocados, como veis, se activará una especie de cámara lenta que nos permitirá escapar y nos curará un poco la vida, a costa de bajarnos la barra de ira. Por eso nos interesa tenerla siempre a tope. No todos los alemanes son simples soldaditos, sino que hay algunos que tienen una pesada armadura y una ametralleta pesada. Sin embargo, tienen las piernas descubiertas. Ese es su punto débil. Debéis darles con la escopeta en las piernas. ¿Quién dice escopeta? Dice otra arma. Pero la escopeta es más rápida. De ellos obtendremos la arma más potente que tenemos en la primera mitad del juego, que son las dobles ametralladoras pesadas. Es mejor que las reservéis para jefes finales o algún enemigo bastante poderoso que hay por ahí, y no para simples zombies o soldados. Repartidos por los escenarios hay artefactos vampíricos, que son objetos que mejorarán vuestro máximo nivel de ira, por lo que conviene que exploréis todo para encontrar el máximo número de estos objetos. También encontraréis armaduras pesadas que os darán un extra de protección frente a los enemigos. A lo largo del juego también encontraréis cartas. Está interesante encontrarlas para saber un poco lo que ha pasado, pero desde la perspectiva de los protagonistas, los alemanes. Al estar los alemanes intentando controlar el sector en el que estamos atrapados, ya que no quieren que se escapen de aquí los zombies, han inundado varias partes de las trincheras con gas. Por lo que en varias partes del juego tendremos que avanzar con la máscara de gas fuerte, lo que le da una ambientación buena, teniendo en cuenta que en la Primera Guerra Mundial se usó bastante el gas. También presenciaremos varias veces el intento de los alemanes de controlar a los zombies, como en esta barricada en la que están peleando contra toda una horda. Cuando nos veamos rodeados, usaremos la patada para derribar a los enemigos cercanos. Y a los que estén lejos disparando, podemos utilizar la táctica de correr en sprint y pulsar cuerpo a cuerpo para derribar a varios de ellos a la vez. Cuando combatamos con dos armas a la vez, estas deben de ser la misma arma, en caso de las ametralladoras pesadas, o también puede ser cuando se trate de pistolas, con dos pistolas, que pueden ser de tipos distintos. Podemos lanzar granadas, podemos usar una pala e incluso una bayoneta. Las podemos usar para hacer combos, la pala tiene un combo bastante chulo, como podéis ver. O podemos lanzarlas, pero al lanzarlas nos quedaremos sin ellas. Otra de las armas que podemos llevar son las lámparas de gas, que sirven tanto para iluminar zonas oscuras como para derrotar enemigos. Tampoco tenéis por qué avanzar siempre cuerpo a cuerpo cargándoos a todo el mundo. También podéis apartaros y buscar una zona alejada desde la que limpiar el camino por el que vais a avanzar de enemigos, desde lejos, con el fusil de francotirador, como he hecho yo en esta situación. No nos podía faltar la mítica, metralleta pesada, fija de munición ilimitada, desde la cual las hordas de zombies no serán ningún problema para nosotros. En varias partes del juego también podremos controlar esta especie de armaduras andantes, llamados guardianes mecánicos. Nos podremos bajar de ellos en cualquier momento. Tenemos munición ilimitada, pero si veis la parte izquierda de la pantalla veréis que tenemos una barra de vida. Obviamente cuando ésta se agote nos destruirán la armadura. Y más adelante también podremos controlar un golem de fuego. Y es a partir de la mitad del juego en la que empezamos a bajar hacia las cuevas que descubrieron los alemanes cuando empieza a animarse y a la vez complicarse el juego. Aquí abajo contaremos con un guante, bueno varios guantes demoníacos y armas vampíricas. El guante nos hará enormemente poderosos en la lucha cuerpo a cuerpo, lo que nos será bastante útil porque como ya os he dicho, aquí abajo se complica la cosa bastante. Hordas como ésta nos acosarán en todo momento y ya veis que nunca vienen solas. Aparte de las hordas, también nos atacarán enemigos muy grandes y poderosos. Vuestro guante, cuando tenéis la barra completa de ira, puede disparar esas bolas de fuego que acabo de echar que os vendrán enormemente útiles tanto para derrotar fácilmente a estos enemigos como para deshaceros de hordas. Aunque de vez en cuando también os encontraréis alemanes aquí abajo. Ya sabéis, para no perder la práctica en matarlo. Buscad siempre estos jarrones y rompedlos, pues tienen cristales que os recuperan la vida. Al poseer la mano infernal, también tenemos la capacidad de nigromante de revivir a los muertos. Con lo que podremos devolver algún muerto viviente a la batalla, pero esta vez de nuestro lado. Y aún más enemigos. Por si no fuera poco con los zombies, con los vampiros y con los alemanes, monstruos y demonios nos acompañarán también en nuestro descenso hasta el inframundo. E incluso llegaremos a presenciar una batalla entre vampiros y demonios. En la que podremos tomar parte. Y para mí, lo que fue la mejor parte del juego, combatir a lomos de un dragón achicharrando a todos los enemigos y a todo aquel que se nos pone en medio. En el menú principal tenéis la opción sala de los desafíos, en el cual se os desbloquearán así paséis niveles, desafíos, que al completar os darán bonificaciones en la partida. También podéis repetir algunos de los niveles que habéis pasado para encontrar cosas que os habéis dejado atrás. Una vez escojáis un evento, apareceréis en una habitación donde tendréis que cumplirlo. Este por ejemplo es el de la pala. Debéis matar a 50 enemigos con una pala para que os desbloqueen la pala siempre en el inventario. Tenéis un límite de tiempo. Ahí está la dificultad. Una vez completado el juego se desbloqueará el modo retorno del negromante, donde volveréis a empezar con la mano sombría desde el principio. Y hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos.